Gracias por continuar con nosotros en la entrevista del día. En esta ocasión queremos darle la bienvenida a la licenciada Ivana Almeida Río Frío. Ella es representante de la asociación Mundo Sin Guerra y Sin Violencia. Mi estimada licenciada, muy buenas tardes. Ustedes bienvenidas a la radio y la TV Naval. Buenas tardes con todos. Como me había presentado, soy parte de la organización internacional Mundo Sin Guerra y Sin Violencia y aquí en el Ecuador de la asociación Mundo Sin Guerra y Sin Violencia. Perfecto. Y es que precisamente el día de hoy arranca la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. ¿Qué actividades están ustedes realizando y por qué realizar esta gran marcha que concentra diferentes países del mundo? Bueno, como antecedente me gustaría primero comentar que esta marcha, tiene su inicio ya hace 10 años atrás. Es hace 10 años que se da la primera marcha mundial por la paz y la no violencia. A los 10 años se está realizando nuevamente esta segunda marcha. Y adicionalmente, el año pasado se realizó la primera marcha sudamericana por la paz y la no violencia. La idea es sentar las bases de una cultura de paz y de no violencia. Estamos preocupados ante la situación de creciente violencia a nivel mundial y nuestro país no está ajeno a esta situación. Es por eso que creemos que desde las bases, desde los niños, desde las organizaciones sociales, necesitamos movilizarnos de una manera pacífica, pero muy activa, con acciones y actividades tendientes a minimizar la violencia. Porque conocemos que la violencia no solo es la violencia física, está la violencia psicológica, económica, institucional, laboral, religiosa. Es contra este tipo de violencia que nosotros luchamos. E incluso un poco más allá, diría que es la violencia también que cada uno la llevamos dentro de uno mismo. Y que uno en uno permanece dormida y en otro despierta de un momento a otro. Exactamente, porque a veces resultamos ser altamente agresivos con nosotros mismos. Así es. Entonces, como dando respuesta a lo que me preguntaba, en la ciudad de Guayaquil, desde el año pasado, se han venido realizando múltiples actividades, sensibilizaciones con colegios, con escuelas, con la misma universidad de Guayaquil, se han realizado innumerables actividades, foros. Y hoy, aquí en la ciudad de Guayaquil, y con el apoyo del Planetario de la Armada, se realizan también charlas de sensibilización a niños y adolescentes, con los que pretendemos adicionalmente realizar símbolos humanos de la paz y la no violencia. Queremos lanzar también la imagen de que en Guayaquil también se suma esta gran cruzada por la paz. Y que deseamos que nuestros niños y nuestros adolescentes sean los artífices de este nuevo sentir. No queremos más violencia y queremos que ellos se conviertan en nuestros voceros. Perfecto. Son exactamente las 12 con 48 minutos. Hoy, justamente, 2 de octubre, es el Día Internacional de la No Violencia. Y ustedes, como asociación que hace, tienen este nombre como porte de estandarte, diciéndole no a la guerra, no a la violencia, entre todas estas actividades. Como ya lo he mencionado, pues, a través del Instituto Cereográfico de la Armada, en el Planetario de la Armada, se están realizando estas actividades. ¿Cuáles son esos símbolos humanos que ustedes también lo ponen en práctica ahora para transmitir este mensaje? Exactamente. Estamos realizando dos clases de símbolos y no solamente a lo interesante del día de hoy, que estamos en sintonía con todo el mundo. Hoy, como en este lugar, en este escenario, estamos hablando de la no violencia. De la misma manera, están en muchos lugares y muchas ciudades del mundo, sintonizados con este deseo de paz, de no violencia. Esto, ¿por qué se celebra el día de hoy? Sería importante, claro. Por favor. Es por el tema del nacimiento de Mahama Gandhi, el gran precursor de la no violencia activa. Y de algunos seguidores que refundaron el tema de la no violencia, como fue Mario Rodríguez Cobo, más conocido como Silo, un mendocino, que trabajó el tema de la no violencia activa. Es por eso que nosotros retomamos estos saberes y tratamos de, en sintonía con esta necesidad mundial, trabajar estos temas de la paz, de la no violencia, y hacerlo con niños, con jóvenes, o con las personas que desde su quehacer propio se sumen a esta iniciativa. Para que la gente, la ciudadanía, aquellos que nos observan y nos escuchan en estos instantes, conozcan un poquito más sobre la magnitud de esta asociación, Mundo Sin Guerra y Sin Violencia. Hoy se inicia, pero usted lo mencionaba, esta bandera de lucha es la que se refleja, no solamente acá en Ecuador a través de las que ustedes realizan, sino en diferentes países del mundo. ¿Quiénes son los que forman parte de esta iniciativa? La iniciativa está dada por el Movimiento Humanista y sumado a Mundo Sin Guerras Internacional, con su fundador Rafael de la Rubia, que es quien está hoy mismo iniciando este cero kilómetro, el primer paso en Madrid que hoy parte la marcha, 2 de octubre, y cierra la marcha, recorriendo más de 120 ciudades por todo el mundo para cerrar el 8 de marzo, el Día de la Mujer, que se celebrará también con una gran actividad de cierra la marcha en Madrid, España. Pero en sintonía, todas las ciudades del mundo también harán actividades simultáneas. Perfecto. La actividad que ustedes comienzan hoy se extenderá hasta el 8 de marzo. Las actividades durarán cinco meses. Durante estos cinco meses que pasarán por innumerables ciudades, todo el mundo se movilizará en torno a estas actividades. Ok. Son exactamente ya las 12.51 minutos y estamos dialogando con la licenciada Silvana Almeida Río Frío. Ella es vocera de la Asociación Mundo Sin Guerra y Sin Violencia. Es la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia, una actividad que bien vale la pena resaltarla, porque no hablamos de un hecho aislado, es de un hecho que nos involucra a todos los países, y hoy por hoy con los altos índices de hechos que se vienen suscitando, pues hay diferentes tipos de violencia. No solamente hablamos de aquella que se da a través de una agresión entre pareja, a través de la que se da de un femicidio, sino hay todo tipo de violencia, desde el hogar, hasta en el trabajo y en nuestra misma sociedad. ¿Cierto? Exactamente. Algo más que recordar a los radioescuchas, es que del día 9 al 13 de diciembre la marcha tendrá su paso por Ecuador. Perfecto. Del 9 al 13 de diciembre se pasarán, el grupo que está acompañando a toda esta marcha, hay un grupo base representado por algunas nacionalidades que se van sumando en este recorrido, y van a pasar por ciudades como Quito, Guayaquil, Manta, Loja y otras ciudades más que se sumen a esta iniciativa. Oiga, y para cuando pasen por acá, por nuestro país, de 9 al 13, ¿tienen ustedes previsto hacer alguna actividad, alguna concentración? ¿De qué manera, pues, vamos a aprovechar ese paso triunfal por nuestro país? En nuestro país está planificado continuar con las actividades que hemos venido haciendo. El tema, no vamos a parar con el tema de las charlas que consideramos necesarias, sobre todo con niños, con adolescentes, trabajo de foros con universidades, trabajo que también estamos invitando a los gobiernos seccionales y nacionales también, a formar parte tal vez de promover ordenanzas a favor de la paz. Ok, eso sería grandioso porque nos hace falta un poquito más de ese apoyo. ¿Ustedes consideran que sí tienen el apoyo de todos los sectores específicos para este gran impulso? Creemos que estamos en un momento altamente sensible, y esa sensibilidad da paso a que múltiples personas, con solo el hecho de escuchar que trabajamos en este tema, se vayan sumando. Creo que estamos ante la necesidad, más que en ninguna época, de volcarnos a una activación pacífica y muy activa. Hoy en día, anoche nomás, las reacciones frente a las medidas del gobierno han habido de diferente índole. Así es. Pero nosotros creemos, o sea, si no estamos de acuerdo con alguna situación, manifestémoslo, pero de una manera pacífica, propositiva, con la idea de no armar desorden y menos violencia. Interesante punto que usted ha enfocado, porque justamente analizando esta temática, obviamente que se dio a conocer el día de ayer y que hoy por hoy está siendo analizada en la Asamblea, pues son muchas las reacciones que se han dado y muchas de ellas en contra. Se habla de paros, de manifestaciones, pero como decimos, aquí lo que se trata es de emitir un criterio, pero sin llegar a la violencia. Porque hechos violentos solo traen como resultado cosas negativas. Y más violencia, obviamente. Estamos muy agradecidos que nos den este espacio para poder expresar nuestro sentir como mundo sin guerras de Ecuador. Y invitamos a todos a que se sumen a esta gran cruzada por la paz, por la paz, por la no violencia, y que vayamos teniendo, perdiendo el miedo a hablar, perdiendo el miedo a hablar de estas situaciones que a veces a todos se nos hacen lo más usuales, porque la violencia ya la hemos normalizado también. Porque lo vemos como un hecho ya del cotidiano vivir. Y así... Se lo ve con tanta frecuencia que se cree que es normal, pero no es así. Exactamente. Ok, mi señor, muchísimas gracias por estar con nosotros y traernos este mensaje positivo y fructífero para toda la sociedad. Gracias a usted. Amigos oyentes, en la entrevista del día nos ha acompañado la licenciada Silvana Almeida Río Frío. Ella es vocera de la Asociación Mundo Sin Guerra y Sin Violencia. Se inicia entonces la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia precisamente hoy, que es el Día Internacional de la No Violencia. Gracias a la licenciada también Escorana que nos ha facilitado la entrevista el día de hoy. Soy vocera también, yo también pongo mi voto, yo digo mi voto no a la violencia. Rafica, ¿usted qué dice? No a la violencia. Oscar, no a la violencia. Vamos a dar nuestro voto por decirle no más aquellos hechos que nos llevan a cosas negativas. Lo importante de todo esto es darle un voto a la paz, porque con la paz obtenemos grandes cosas y principalmente nos hace grandes seres humanos, que eso es lo que realmente vale la pena. Estaremos muy pendientes del 9 al 13 de diciembre que estarán haciendo su paso por nuestro país y la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Gracias, buenas tardes, aquí concluimos la presente emisión de noticias. Hasta la próxima. Esta fue la entrevista del día en el Informativo Vigía. Informativo Vigía.